Y volviendo un poco a lo que decía él, hay muchos también, muchos colegios que proporcionan este falso modelo emancipatorio, que es muy, claro, cuando detectas algo malo, es muy fácil echar contra ello, cuando ese punto no está tan claro, uno tarda mucho tiempo en descubrirlo y de repente ver que la cosa no cuadra, en detectar esa contradicción que crea el movimiento. Y estoy completamente de acuerdo contigo, que es fundamental ese extrañamiento, pero hasta ese punto, o sea, hasta revisar el modelo emancipatorio completamente, también por lo que decían, porque es proceso, o sea, no es Estado, es proceso. Está bien, que entiendo que esto debe ser agotador todo el día, pero que es lo fundamental, claro. Claro, ellos mismos hablan del problema de que esto, de que la emancipación o la educación para emancipación acabe siendo un modelo rector, ¿no? Y como ese, y es algo que... Yo creo que este es hoy día, hasta cierto punto. O sea, hay ciertos tipos de educación, identificar sobre todo con centros privados y demás, que venden o proporcionan este modelo emancipatorio, falso, por completo, porque además reproducen un modelo social contra el que es muy difícil luchar, que es como, pues, con unas características X. Claro, que es como un estadio al que se llega, pero eso es confundir la emancipación con una situación de clase, ¿no?, o de condición cultural, ¿no? Sí, cuando en el texto que se ve en claro, ¿no?, que esto lo comentábamos antes, de educación para la emancipación hay como un eje, ¿no?, dentro de este esquema he hecho como una especie de dibujo, ¿no?, de distintos puntos que se interconectan, ¿no?, y en los que redundan esto que dices tú, Marina, que la emancipación no es un estadio al que se llega, sino que es un continuo hacer, ¿no?, o un continuo interrogarse, ¿no?, y que se establecen paralelismos con algo que hablábamos otro día con Cristina, ¿no?, de la igualdad, ¿no?, como la igualdad tampoco tiene que ser en educación un lugar al que llegar o del que partir, ¿no?, sino que es como una interrogación continua o constante que se hace a través de las desigualdades, ¿no?, o desde la desigualdad, ¿no? Sí, como interrogación a la producción de igualdades y desigualdades, ¿no? Sí. Y se vende porque se entiende como producto acabado, no como proceso, si no, no se vendería, porque el proceso implica un esfuerzo que no es tan vendido, ¿no?, implica un trabajo que no es fácil estar dispuesto a hacer o poder que no es fácil ser consciente que hay que hacer. Sí, me ha llegado mucho lo de trabajar con las ideas de los alumnos, ¿no? Bueno, a veces tengo la sensación de que a veces la duda o la reflexión incomoda, y es más fácil que subes todas las respuestas hasta de lo que ignoras, pero con una seguridad total, y en cambio, si dices, no sé, porque yo no lo voy a saber hasta que esto no se dé, porque hay una relación de autoridad distinta, porque estamos trabajando desde las ideas y desde lo significativo de cada persona, yo no te puedo decir cómo va a terminar, no te puedo dar las respuestas de lo que me estás preguntando, a esa seguridad que me pides, porque el proceso no es seguro, porque para seguridad es habrá que ir a otro sitio, ¿no? Entonces, yo no sé si tenéis como esa sensación de esa exigencia de certezas en algo que creo que no las debe tener, y que si las tienes porque se está en un proceso falso. Eso, claro, responde a un hábito, quiero decir, que esa necesidad de certezas, que yo creo que cualquiera que trabaje en el ámbito de la educación hoy, pues te piden certezas, te piden fórmulas, pero vamos, hasta, quiero decir, hasta el propio profesorado, cuando va a un taller o a un tal, demanda certezas, demanda como soluciones tipo, demanda el modelo rector, y a lo mejor es que los primeros que tenemos que darnos cuenta de que, o por lo menos yo lo planteo, no será que nos tenemos que también cuestionar que nuestra forma de actividad y de práctica docente tiene que ser también una resistencia frente a la imposición, digamos, que nos viene desde arriba, ya estemos en la educación formal o en la educación no formal, porque yo creo que también en una estructura, en una institución distinta, como puede ser un centro de arte, o también hay unas exigencias desde una arriba, ¿no? Entonces, por enunciarlo de otra manera, yo me preguntaba, podemos entender que tal y como están planteadas las, o como se trabaja, entendiendo la educación como una gestión, o haciendo entender socialmente la educación como algo que gestionar, y no como un plan social, también, ¿no?, de aspiración de futura sociedad, que es que esto ha desaparecido del horizonte, ¿no?, al pensar en la educación. Nosotros educamos hoy para algo que pasará, ¿no?, o que para estas experiencias que podemos proponer hoy, por ejemplo, desde una aproximación de la pedagogía crítica y con otro tipo de prácticas colaborativas, etc., no va a tener unos resultados sociales inmediatos, ni siquiera asegurados, ¿no? Entonces, podemos entender que esa otra educación que parece que sentimos como una imposición, de alguna manera, social, podemos entenderlo como parte de esa industria cultural, que hablan Adorno, Becker, en este ámbito, en el sentido de una forma de limitar la experiencia, lo espontáneo, lo creativo, la fantasía y una reglamentación interior de la subjetividad que viene desde fuera. Y en ese sentido, podemos oponernos nosotros a ser agentes de eso. A mí esa pregunta, o sea, o ese planteamiento me interesa mucho. ¿Cómo me están hablando a mí estos textos como educadora? O sea, ¿qué resistencia, o sea, qué centro de resistencia puedo generar yo en las prácticas que desarrollo con otras personas, ¿no? Tanto, y ahí también me parece interesante lo que tú proponías, tanto con otras personas que llamamos alumnado, como con otros compañeros, porque esa separación, digamos, de lo formal y de lo no formal, de las especialidades, de los tramos educativos, todo eso es una forma de dividir, de dividir. Porque estamos formados en ese sistema de especialidades y de funcionalidades, ¿no? O sea, te forman para que hagas una labor específica y ya cuesta como ver a tu alrededor quiénes están. Porque venimos de sistemas, digamos, tradicionales y que de alguna forma el reaccionar a esos sistemas pues siempre te va a generar un temor, ¿no? Si me salgo de la línea, ¿qué puede pasar? Esta permanente duda de la emancipación como estado continuo, como la esencia del aprendizaje que es permanente y continuo, ¿sí? Porque no hay un conocimiento acabado, sino llegas a ese estadio y te vas a otro y hasta el día de tu muerte vas a aprender a cómo llegar al último día, ¿no? Entonces, ese proceso de emancipación que debe de ser permanente está cortado porque muchos hemos pasado en sistemas educativos tradicionales en donde las verdades están dadas y no puedes cuestionar. Entonces, cuando empiezas a cuestionar, sí te genera conflicto. ¿Por qué? Porque no estamos formados para el cuestionamiento, sino para la aceptación de verdades establecidas por un sistema que llegan mediante el profesor, ¿no? Entonces, por eso genera como cierto conflicto el empezar a preguntar a todos y por qué. Conflicto de mi satisfacción como educador también, yo creo. Porque yo creo que todos hemos sido educados en cierta... Bueno, de cierta... de una forma muy evidente, ¿no? Y a lo mejor cuando estás en un proceso con nosotros... Bueno, aquí los procesos son más cortos, pero en un proceso con un grupo o con alguien que acude al museo o con un grupo con el que estás trabajando, el de no dar respuestas cerradas también es insatisfactorio para ti, ¿no? De alguna manera dices... Algo mal estoy haciendo, ¿no? O algo mal estoy haciendo cuando no soy capaz de responder, ¿no? Cuando no estoy cómodo teniendo las riendas del conocimiento, ¿no? Y sabiendo que soy yo el que lo da o soy yo el contenedor de ese conocimiento, ¿no? Y hay como cierta incomodidad, ¿no? De contigo mismo, ¿no? De decir... Esto no tiene una fácil solución, ¿no? Y creo que esa es una resistencia propia que a veces hay que vencer, ¿no? Porque también a veces queremos resultados inmediatos y esos resultados, pues a lo mejor no tienen que ver tanto con una educación que no es tan dirigida, ¿no? Un resultado inmediato de satisfacción, tanto por parte del alumno como por nuestra propia parte, ¿no? Que es más cómodo dar una respuesta, ¿no? Bueno, empezando por la pregunta para qué dentro de la educación y del modelo educativo, yo creo que si desde el modelo educativo se pregunta el para qué, yo creo que si la ruta está no solo en el modelo educativo, sino en la sociedad misma, y esto lo dice Adorno, ¿no? Que es imposible hablar de educación sin... Porque la educación es una hija de la sociedad, ¿no? Entonces, si cuestionamos la educación, pues estamos cuestionando toda la sociedad, ¿no? Como dijiste la medicina y todo eso, ¿no? Y si vemos que la educación o el modelo educativo no va bien, pues es el espejismo la educación de toda la sociedad que está controlada por un sistema de Estado y todo eso. Y creo que las prácticas educativas verdaderas se podrán encontrar dentro de proyectos educativos que estén alejados de lo que es el Estado, ¿no? Y de lo que es la educación formal o no formal. Aquí cuando se habla de educación no formal, supongo que se referís a museos y... Pero bueno, acaba por ser instituciones públicas o privadas, pero es lo mismo, ¿no? No veo mucha diferencia en eso, ¿no? Y sí que hay prácticas educativas que están alejadas de las instituciones oficiales donde siguen un poco el modelo que ha seguido el arte, ¿no? Y es interesante, estamos en un centro de arte que el arte ya desde hace mucho tiempo ha quitado las barreras de las disciplinas, ¿no? Y eso es algo que la educación todavía no lo ha hecho. Todavía, pues, cada niño o niña tiene no sé cuántas disciplinas cada día, ¿no? Y de 8 a 9 se habla en matemáticas, de 9 a 10 inglés. Y eso es algo que, no sé, que tiene que terminar, ¿no? Porque el conocimiento no son compartimientos tancos, ¿no? Sino que tiene que ver con la vida de cada uno. Y volviendo atrás a un punto en el texto que empieza en Educación para qué, que aquí no está en las flechitas estas, que Adorno propone que es hasta qué punto, cuestión hasta qué punto, nosotros podemos decir qué es lo que podemos enseñar a otros, ¿no? Y el ejemplo de esos periódicos es como en un educador, poniendo el ejemplo del grupo de alumnos que tenga delante, en este caso que hay una niña que habla chino en casa, otra que habla árabe, otra que pueden ser sudamericanos, que es como planteándose la pregunta al educador, ¿no? Como educador, ¿qué es lo que puedo enseñar a niños tan diferentes, no? Y, bueno, y esto hoy estamos en una sociedad multicultural, pero no tenemos que ser ni árabes, ni chinos, ni sudamericanos, sino que todos somos realmente diferentes, aunque seamos todos de aquí, que no podemos, o sea, no sé, yo creo que la pregunta va ahí también, ¿no?, al educador, ¿no? Hasta qué punto puede enseñar algo a otro, ¿no? Y creo que dentro de la educación, la pregunta de la interdisciplinaridad de las disciplinas, ¿no?, sería un poco el camino que sería muy interesante. Y, bueno, creo que es algo que uno está sacado de estos textos, ¿no?, que la transversalidad entre las disciplinas, ¿no?, que en algún punto ellos adornen de que hablan, pero aquí no está hecha de menos que eso también. Yo creo que la solución es un pequeño comentario, y es, y abro otro melón, es, mi problema no es qué les puedo enseñar yo a ellos, no les quiero enseñar nada, y cuestiones que pueden enseñar ellos a sus propios compañeros. Y ahí planteo también la cuestión no solamente de la interdisciplinaridad, sino también de la internivelaridad, es decir, interniveles. Yo las experiencias más ricas que he vivido dentro del sistema educativo es cuando se han encontrado en una misma experiencia, en un mismo taller, por ejemplo, de plástica, alumnos de edades diferentes. Hemos hecho talleres con niños de 3, 4 y 5 años, o talleres de construcciones con grandes bloques de madera donde había niños de primaria, niños de infantil, o niños de primaria con niños de secundaria, y entonces los de secundaria acompañan al de primaria, y son los propios niños, es decir, el niño mayor se siente competente, se siente, se anima a enseñarle a otros niños, en ese enseñarle, no solo se siente bien, sino que también el aprende, el pequeño aprende de otra manera. El tema de compartir la lectura, ¿cómo es posible que nunca, bueno, primero es que el sistema educativo es que es muy alucinante, ¿no? Es que pensamos que los niños están todos organizados, estructurados, los niños que han nacido en el mismo año. Esto es un absurdo, es decir, esto es una cuestión absolutamente absurda. ¿Ese es el mejor modelo de aprendizaje? Yo creo que no, es decir, para uno sentirse competente, por ejemplo, en lectura, lo mejor es que pueda leer un niño de tercero de primaria, leerá muy a gusto a un niño de tres años que es incapaz de leer nada, ¿no? Aunque por mal que lea, el niño de tres años agradecerá la lectura del niño de diez años, ¿no? De nuevo diez años. Entonces, romper esas estructuras que nos obligan a que todos trabajemos las mismas cosas al mismo tiempo, a que todos trabajemos con alumnos de la misma edad y que sea profesor el que tenga que enseñar. Si es que puede ser el propio, el grupo el que enseña. De hecho, es el grupo el que enseña. Es decir, generalmente los niños aprenden muchas cosas de sus iguales y entiendo que sus iguales no son los de la misma edad. Es decir, sus compañeros de patio que son un poquito más mayores, tal, ¿no? Bueno, también planteo esa cuestión, ¿no? Romper las disciplinas y romper también los grupos de edad. Y ahí también la educación no formal seguramente podría hacer aportaciones, ¿no? Es decir, un centro de arte podría trabajar con grupos heterogéneos de edad. Y eso es muy interesante, ¿no? Y además de heterogéneos en edad, heterogéneos en capacidades también. Sí. Te digo, porque hay escuelas que también apuestran porque hay niños con discapacidades intelectuales, con dificultades en el desarrollo, y escuelas que no. Museos que sí, museos que no. Espacios colectivos que sí, espacios que no. Bueno, la escuela, además, está obligada por ley. O sea, que no hacerlo es un faldo de ley. Y sabemos que se tolera a zonas límites insospecables. Sí, y si quiere, se apoya. Se apoya. Se apoya. Lo que pasa es que yo sí creo que ha estado muy bien el diálogo vuestro en el sentido de traer sobre la mesa las dificultades que tenemos en que realmente eso sea posible. Porque, claro, todo el tema del control de resultados, los temarios, los libros, la inspección educativa, ¿vale? O sea, ahí hace una función... Bueno, nosotros tenemos referencia directa del control que hace la inspección educativa, por ejemplo, en infantil, ¿no? De los palotes, lo de los palotes y los circulitos, y ver que hay como unos objetivos mínimos conseguidos, ¿no? Y a lo mejor el objetivo es que han estado tres meses hablando del bosque, ¿vale? Pero eso no se tolera tanto porque no se controla tanto, ¿vale? Y luego yo tengo una sensación, no sé, que en el fondo es una sensación de práctica general educativa como muy gris, donde de alguna manera, por un lado serían los medios de comunicación los que a lo mejor nos tenemos que plantear que educan más que nosotros o a un nivel emocionalmente más profundo que nosotros, ¿vale? Eso es una pregunta que creo que va a salir durante muchas sesiones por las cosas que también se van a ver aquí. Y por otro lado, daría la sensación, por lo menos en... Yo creo que empieza ya antes, pero en la secundaria y el bachillerato, que, bueno, que el temario y la disciplina, ¿no? O sea, el orden del discurso fucoltiano, ¿no? Parece que no te permite más que, bueno, que tirar para adelante y el que se queda atrás es su problema, ¿vale? Y esa es la realidad que en el aula estamos viendo todos los días, incluso, no sé, en mi colegio concretamente sí que hay mucha atención a la diversidad, integración compensatoria, o sea, hay mucho curro ahí, consigues que haya gente que tire para adelante, pero con todo y con eso, la sensación es esa, que te va azuzando el temario de tal manera que no puedes, bueno, pues más que dejar atrás y curiosamente además, pero la pregunta sería a lo mejor, que no estamos educando para la emancipación, sino para la sumisión o para el liderazgo, en esos modelos de escuela así como de high class, ¿no? Sería para el liderazgo y parece que al final el que es más sumiso, el que se somete más a ese encerrarse, aprenderse las cosas de memoria, da igual que no pase a través de ti, que no pase a través de tu experiencia, sino que, o sea, digamos que un alumno de bachillerato tiene carencias básicas de, no sé, de cualquier pregunta de, a lo mejor sobre la historia, muy básica, pero es capaz de chaparse un temario de física así y reproducirlo. Otra cosa es que luego eso lo interioriza de alguna manera, ¿no? Y eso, luego es la gente que os llega a vosotras a la universidad, ¿no? O sea, esa es la gente que disciplinada a tope, ¿no? Que no es capaz de, o sea, que no ha tenido experiencias de autonomía, porque esas experiencias de autonomía tienen que empezar antes, tienen que empezar en los cero años, vamos, o sea, por eso es tan importante, por eso Becker lo saca, ¿no? O sea, porque se supone que una de las funciones de la educación es compensar las desigualdades de origen. A ver si, de vez en cuando, nos lo repetimos, ¿no? Entonces, eso se tiene, en el aula se tiene que dar de alguna manera, ¿vale? Porque si no se da eso, esa función no la estamos cumpliendo. Y entonces, al final se da, eso es una predestinación social, un reproducir, los modelos de clase, al fin y al cabo. Entonces, claro, sí, a mí me resulta muy cómodo que venga una niña que tiene un contexto familiar favorable, o un niño, y, pues, me trae los deberes, todo limpito, tal, pero, claro, hay otra gente que sabe que eso no lo va a hacer y tienes que atender igualmente a esas personas y, no sé, y también, Baker también lo saca, ¿dónde está el potencial o cómo podemos aprovechar el potencial de la gente que genera resistencias al sistema escolar? No sé qué expresión utiliza él, ¿no? Pero me parece muy fuerte, ¿no? Y muy, no sé, me da bastante energía el poder pensar que ahí también hay un potencial, ¿vale? Que podemos inventarnos herramientas donde esa resistencia, pues, claro, yo en el fondo pienso que ese chaval marroquí que ha venido una patera que está en un centro de menores y que está en mi clase de tercero de la ESO y que se me duerme así encima de la mesa, ¿vale? Es que tiene razón. O sea, de alguna manera tiene razón, ¿vale? Porque no le hemos dado acceso. A ver, que me estoy enrollando. Diego, ¿quién va a decir algo? No, lo único que quería decir es, al hilo de, en el esquema de educación para la emancipación, dice, una persona emancipada está en peligro permanente de volver a una minoría de edad autoculpable y creo que esa es un poco la situación de nuestra clase media todo el rato. Entonces, la pregunta que la habéis nombrado es un poco cómo un sujeto que no está emancipado, como productor cultural, como profesor, como artista, como la función que tenga, puede educar en la emancipación. Si él mismo no está emancipado, pues, por múltiples razones. Creo que la sociedad está muy infantilizada. Entonces, creo que el problema de la autoridad está ligado con esta idea de la emancipación creo que es una de las claves. De hecho, el Parlamento hace poco votó a propuesta del Partido Popular dar más autoridad a los maestros, creo que de una manera bastante perversa, porque todo el tema de la autorización, creo que es una, en las aulas, en el sistema educativo, es una reivindicación que viene desde otro lado, que no es el de la derecha, precisamente. Entonces, yo creo que en el debate es muy importante pensar en esto, en cómo se construye una sociedad en términos, o sea, todo es muy difuso, es decir, por un lado el sistema es muy rígido, pero al mismo tiempo no hay una autoridad reconocida en la función del maestro, del educador o del productor cultural. Y al mismo tiempo traer también a colación al debate la situación de precariedad, ya no solo económica en la que vivimos muchas personas, sino existencial que vive mucha gente hoy en día. Entonces, hay muchos padres que no tienen autoridad con sus propios hijos. Entonces, lo digo porque es una mezcla como muy compleja, o sea, no solo es un problema de autoridad o un problema de emancipación, sino que en muchas ocasiones el sistema es muy rígido, parece que es un autoritario, pero sin embargo, rascas un poco y hay una ausencia de autoridad que es imprescindible para que el sistema genere procesos de los que estamos hablando, mucho más integradores. Entonces, eso es un poco una pregunta a traer a colación. Yo, en relación con eso y tal, y como yo entiendo algunas cosas del texto, ¿no? Y, por ejemplo, yo ligaría mucho eso que tú estás diciendo con el tema de la experiencia y en la reunión que hemos tenido nosotros antes de que vinierais, una de las cosas que hablábamos es, claro, una autoridad, digamos, en el sentido en el positivo en el que tú estás enunciándola, se gana a partir de la colaboración y la experiencia compartida, ¿vale? Si, por ejemplo, si en el ámbito del aula el tipo de concepción de la educación que se da es una mera transmisión de un saber teórico que el educador deposita sobre el educando, no hay experiencia conjunta, es una falsa autoridad, o sea, no hay una experiencia, digamos, donde se den unos procesos donde yo pueda entender que esta persona aquí está trabajando conmigo y generando saberes conmigo, es decir, también tiene que ver con el tipo de tiempo, ¿no?, que se pasa juntos y también con las prácticas educativas y las metodologías reales que se llevan a cabo. Y obviamente en el tema de la familia que tú has mentado pues a mí me parece que también tiene mucho que ver con eso. El problema es en el tema de la autoridad que está por encima del profesor, digamos, ¿hasta qué punto damos por supuesto y asumimos e interiorizamos unos discursos de autoridad en los que no creemos, por ejemplo, como docentes y lo reproducimos de una manera totalmente autocrítica generando además un tipo de sujeto totalmente disciplinado en el que no creemos y por qué eso genera en nosotros también toda esa insatisfacción, malestar que aquí tan abiertamente se puso de manifiesto el primer día, ¿no?, cuando todos enunciamos por qué queríamos trabajar estos temas. y yo creo que el tema de la autoridad en el sentido en el que, por ejemplo, Adorno se refiere a Freud y el proceso de identificación y la posterior, que también de alguna manera lo podríamos relacionar con todo lo que tú te has referido del orden del discurso de Foucault, como de alguna manera él está hablando de cómo se mete en una disciplina de conocimiento, pero como eso también le permite en un momento determinado alejarse y quebrar o superar esa disciplina en la que él se ha introducido. Entonces, el tema de la autoridad es muy complejo, pero desde luego para mí antes que la autoridad está el tema de la experiencia porque perdemos de vista que todo esto que estamos hablando se concreta en experiencias reales, de clase, me da igual, de asociación, de museo, de encuentro, es un tiempo de experiencia y cuando estamos tan habituados a no experimentar y por eso también me parecía muy importante el tema de la recepción a la que se hace referencia al final del texto sobre la televisión y formación cultural, ¿no? Vale, y después de la emisión ¿qué pasa? Si no hay recepción, si no hay toma de posición, esos alumnos disciplinados a los que tú te hacías referencia tú puedes ser depositario y reproductor de un montón de saberes establecidos pero pero es que se les pide que no tomen postura, ¿no? Que no es la pasividad permanente lo que estamos reproduciendo entonces a mí sí me parece como a ver, como un sujeto yo, ¿no? Para mis prácticas lo fundamental que extraigo de aquí es que de lo que se está diciendo aquí me afecta como educador ¿qué tengo que cambiar para no reproducir yo en mis prácticas esas tendencias ¿no? que que tienden hacia la heteronomía y no hacia la emancipación ¿cómo puedo yo resistir dentro de mis prácticas cotidianas y cómo puedo buscar que en esto yo creo que el texto es muy limitado un trabajo que no sea individual mío solo sino que pueda buscar cómo trabajar eso de una manera más colaborativa para que esa impotencia no acabe conmigo por el camino ¿no? Para que esa impotencia esa dificultad que entraña no sea algo que acabe con las propias energías que puedo desplegar para ir hacia otro tipo de práctica Sí, además yo creo que lo que más acaba con uno es ver como esa especie de darwinismo social en el sistema educativo no sé lo que hace es reproducir algo en lo que estamos colaborando en el fondo ¿vale? o sea lo que en el fondo es eso colaboramos y a lo mejor pues tendríamos yo que sé el ejemplo que poniendo es el bachillerato plantearnos que a lo mejor o sea yo veo el bachillerato ahora mismo por ejemplo como un rito de iniciación o sea si tú eres capaz de encerrarte dos años y meterte eso entre pecho y espalda tendrás acceso a un determinado coto que es la universidad que es algo totalmente pues eso segregado y si tienes las condiciones para hacerlo eso ya ahora sería un temazo pero claro pasar de lo que nosotros vivimos que era que tus padres querían darte unas oportunidades que ellos no habían tenido perdón eso ya no existe o sea que eso ya ha pasado al baúl de la historia como también mencionan estos que son las diferentes estrategias de no eso ya está superado o eso no es actual o eso es utópico o sea el mero hecho de las preguntas que nos estamos haciendo pues ya es algo anacrónico es algo que que según creo como la educación ahora ha sido además tomada por el lenguaje de la empresa pues bueno esto son cosas directamente anacrónicas yo la pregunta que nos hacías yo creo que podríamos intentar responder alguna que decir esa pregunta de que que puedo hacer yo que podemos hacer para no caer en la reproducción de los estereotipos educativos autoritarios que todos caemos que yo también entonces que podríamos hacer ¿no? es decir que ¿cuáles serían las fortalezas que necesitaríamos para que eso minimizarlo al menos que se fuese reduciendo en mi práctica educativa esos esos modelos esas prácticas yo dicen que esa pregunta que nos lanzaba yo no la dejaría en el aire sino que creo que alguien debería intentar responder deberíamos intentar responder a ellas ¿no? bueno o no parece un debate relevante que a todos no nos plantea pero desde la teoría de llevar por ejemplo el análisis de contenido al aula analizar un poco los medios de comunicación pero claro resulta una propuesta quizás muy intelectual pero llevarla a la práctica realmente no es tan fácil el profesor tiene que recibir una cierta formación previa para poder llevar didácticamente todas esas estrategias al aula y falta realmente investigación en ese ámbito yo estoy ahora mismo estudiando en el doctorado de la competencia educación y formación artística junto con algunos compañeros que están aquí y nos estamos abocando a lo que es la cultura visual y de crear estrategias radicales para poder implementarlas en el aula que nos encontramos con que falta material faltan herramientas para poder crear esos recursos y la verdad que por eso creo que estamos aquí para que nos puedan dar una mano y bueno escuchar otras propuestas ideas pero el tema está bastante verde también por ejemplo otras preguntas porque yo no creo que todos lo tengamos que contestar hoy no o sea yo creo que está muy bien que nos llevemos esas preguntas y que estas sesiones sirvan para ir sumando preguntas y yo creo que también para ir empezando a ver posibles respuestas en forma de práctica no de enunciación para mí por qué por qué hay falta de materiales por qué hay falta de propuestas reales porque también nuestro hábito como sujetos que estamos sujetos a su vez a todas estas contradicciones que están enunciadas en estos textos hace que esperemos que alguien venga a dárnoslo ¿vale? cuando a lo mejor deberíamos tomar una postura mucho más activa y no encuentro el material que yo necesito bueno voy a intentar hacer uno quizá no sea perfecto o quizá no cuento con mucha financiación o quizá me lo financio con dinero de mi bolsillo no lo sé quiero decir que también la propia estructura de la formación de educadores nos hace acomodarnos mucho a esperar a que sean otras personas las que vengan a darnos las soluciones y claro en el ámbito por ejemplo de la secundaria y de la primaria eso no se premia digamos que eso corre de nuestra cuenta ¿merece la pena? pues yo creo que eso a esa pregunta hay que contestar en función del nivel de malestar que uno llegue a tener cuando se ve haciendo lo que tiene que hacer en el caso de la educación artística han sido como planteamientos emergentes porque la gran mayoría de los que son ahora profesores de educación artística me atrevo a pensar que no se plantearon ser profesores de educación artística sino estudiar bellas artes pero como el sistema no les ofrece opciones de empleo bueno está la educación es segura que me da plata para vivir cómodamente y al final se dan cuenta que no tienen elementos didácticos pedagógicos para enfrentarse a un grupo entonces se va trabajando como le llamamos al bomberazo se enciende el fuego hay que apagarse entonces pero ¿qué pasa? que se sigue en este mismo juego ¿por qué? porque el CAP ya desapareció ahora lo hacen master y meten a más de mil gentes en un esquema que bueno y eso ¿a qué corresponde? a que hay políticas educativas más de carácter económico ¿sí? que le llamamos el boloñazo de que o si no entras aquí quedas fuera pero en realidad hay una preocupación por los procesos educativos o porque el Banco Mundial nos siga dando apoyo y la Comunidad Europea nos vea bien tenemos que adoptar nuevos formatos ¿sí? para seguir digamos atendiendo a los objetivos que plantean otras instituciones pero al final se deja de lado la realidad de los procesos educativos ¿sí? si un curso de tres meses no lo succionaba ya veremos si un máster que igual empieza a generarse va a ser algo remedial pero no se ha planteado una formación de educación compartida con una formación en las artes entonces el problema sigue únicamente se están atendiendo problemas de emergencia ¿sí? entonces eso también como que deja ciertas lagunas en el sentido de qué elementos tiene el profesor que llega de nuevo que en su vida ha leído algún texto relacionado con educación pero ¿qué es lo que lo lleva ahí? la necesidad de emplearse ya en su tiempo libre quizás pueda producir pero de inicio pues quiere un empleo ¿no? estamos en este esquema de una función ¿sí? porque pues como planteaban al inicio ¿educar para qué? bueno ¿para qué eres ingeniero si saliendo quién sabe si va a haber trabajo ¿no? o sea eso no se pregunta el estudiante hasta que termina la universidad pero como se crean los másteres bueno sigue estudiando y todavía no se lo pregunta hasta que sigue avanzando pero esto es la realidad ¿no? o sea ¿hacia dónde va? entonces lo que a mí más me llama la atención es precisamente estos esquemas de formación que sinceramente yo estoy en uno de ellos que a mí no me deja satisfecho en el 50% ¿no? entonces ¿a quién le reclamamos? ¿sí? entonces a partir de esto bueno ¿qué es lo que tenemos y qué podemos trabajar? ¿sí? o sea ver la parte esta positiva de bueno aquí está un grupo interesado bueno a partir de esto trabajar acerca de lo que puede apoyar para mi quehacer educativo y tomar experiencias de compañeros y bueno porque es sobre la experiencia ¿no? tampoco aquel que lleva 5 años de educación va a hacer este digamos va a lograr los objetivos que se plantean pero bueno tiene elementos a diferencia de aquel que está formado en otra área porque parece que no solamente de bellas artes sino hasta biólogos llegaban a presentar ¿no? entonces sí genera muchas dudas ¿no? yo no estuve el otro día pero he visto a través de lo que se hizo he visto la presentación de la gente me parecía muy rico sobre todo lo que se puede aportar cualitativamente y en ese sentido pues os lanzo la pregunta bueno yo llevo trabajando tengo formación sobre todo en arte he hecho historia del arte y luego he trabajado en el tema de la plástica pero por gajes de la vida he trabajado siempre en educación en educación formal y educación no formal hasta que hace tres años decidí montar mi propio proyecto y ese proyecto combinaba el arte con la educación pero empecé a trabajarlo fue un proceso además paralelo de teorizar investigar con trabajar al insito entonces al arte que siempre me parecía que había que utilizarlo como herramienta y no como fin en sí mismo le fui incorporando cosas ahora mismo el proyecto para que os hagáis una idea utiliza la mitología como herramienta de conocimiento y de acercamiento utilizo el arte luego como herramienta de aproximación el arte entendido como todas las disciplinas artísticas o sea trabajo desde el estímulo de la danza el teatro la pintura etc y luego hay una parte que es creativa en la que hay verdadera interacción entonces esto lo empecé a hacer con colectivos que no tenían que ver con la educación formal y de manera aislada pues de pronto una intervención en un centro cultural una intervención en una asociación en una institución etc hasta que llegó un momento que me dije realmente para que esto tenga peso y fuerza necesito hacerlo de manera continuada y para hacerlo de manera continuada y enlazar con lo que es el contexto educativo que mejor ámbito que la escuela total que empecé a tocar teclas en coles a ver si se podía hacer en coles en coles siempre bueno en coles y en instituciones ofrezco bueno hago una presentación me reúno con el equipo directivo les cuento en que consiste y después ofrezco siempre una sesión gratuita para que vean como funciona la cosa hasta ahora todos encantados les encanta la presentación les encanta la sesión hasta que llega un momento que ha habido un cole que me ha dicho nos interesa meterlo nos interesa introducirlo dentro de lo que es el ámbito curricular pero ahora mismo es muy fuerte meterlo dentro de lo curricular porque hay una serie de cosas que están estandarizadas entonces tiene que ser poco a poco vamos a intentarlo por infantil haciendo una sesión semanal y luego vamos a meterlo posiblemente en primaria y en otros en otros cursos bueno pues os estoy hablando de un año de idas y de venidas de testar de probar de hacer cositas y cuando ya está la cosa que parece que la vamos a lanzar resulta que el equipo de profesores dicen que no quieren intrusismo y que eso puede suponer pues una amenaza a lo que ellos están haciendo entonces nos encontramos unos cuantos profesores la directora y yo que decimos qué hacemos y estamos en el punto que me están diciendo por qué no impulsas a través de Lampa a Lampa les ha gustado es posible que hagamos algo pero un poco para ilustraros en la práctica la dificultad de introducir cosas alternativas que además todo esto estaba vinculado a la educación en valores porque trabajábamos las mitologías de todo el mundo y había un montón de propuestas desde empezar con la mitología griega que es algo más cercano a nuestra cultura pero sobre la marcha vimos que lo suyo era ir alternando mitologías y acercar de pronto pues el mito de la cosmogonía china y acercarlo con lo que es toda la mitología peruana y la indina que es riquísima que hay muchos niños que proceden de Sudamérica un poco al ejemplo que comentaba Alberto de haces una actividad en un cole público con niños y les pides en este caso periódicos y esto que me ha encantado que trajeras los periódicos porque lo podías haber contado pero es que has traído los periódicos es que esto solo eres consciente si lo vives entonces yo tengo un hijo que además tengo la perspectiva como madre para todos los que seáis padres o madres a mí me ha cambiado un montón la perspectiva en educación y en formación desde que soy madre y me doy cuenta que en el cole ha ido un cole concertado a un cole público me estoy dando cuenta de que podemos meter otro tipo de cosas y sin embargo es muy difícil es como un muro muchísimo más rígido que el de Berlín entonces no sé yo estoy porque hay que romperlo pero un poco abro la pregunta y vuelvo al comienzo de lo que estaba comentando de qué se os ocurre sobre la práctica porque a mí lo que ahora mismo veo que cada vez necesito hacer más cosas antes hay que reflexionar sobre lo que se hace pero necesito acción y sobre todo cuando trabajas con chavales esto lo hemos hecho también con familias un poco también por enlazar con lo que me comentabais antes de lo intergeneracional y era muy interesante porque Tomuchi por ejemplo que a mí me encanta habla mucho de la integración de formar con la intergeneracionalidad y entonces no estamos preparados para eso pero hay que empezar a hacer cosas y qué mejor que este contexto para empezar a hacer ese tipo de cosas entonces mi pregunta es cómo entramos en el ámbito de lo formal porque es que es súper difícil entrar y os hablo desde el día a día entonces hay profes que dicen que vale pero hay otros que dicen eso va a suponer más implicación eso puede suponer una amenaza los profes que estéis aquí posiblemente no estaréis en ese discurso porque por eso estáis aquí pero a ver cómo entramos con los otros profes entonces yo ahora no hablo como profe he estado en el otro lado he sido profe pero ahora hablo como educadora alternativa como lo queráis llamar yo lo siento mucho pero es que son las nueve ya es la hora voy a pasarle la palabra a Pablo para comentaros en qué va a consistir la próxima sesión lo podrías decir tú perfectamente la próxima sesión que es el segundo jueves de diciembre tendremos aquí un colectivo que son Donestec os pondremos os enviaremos en la lista de correos os enviaremos un link a su página web para que podáis si queréis navegar un poco por su trabajo y ellas vendrán aquí a presentarnos un poco su práctica cómo están desarrollando su práctica relacionada con género y con nuevas tecnologías que es el ámbito en el que ellas se mueven el trabajo que desarrolla Donestec es yo creo que muy interesante es práctica real son experiencias o sea yo creo que tienen un montón que compartir y es una muestra de bueno de cómo puede ser una manera de un grupo de gente que da respuesta a este tipo de preguntas que nos hemos estado haciendo hoy y que también es la primera sesión que vamos a tener con gente que va a mostrar prácticas con Donestec después haremos un taller en algún centro de educación secundaria porque bueno la parte práctica aparte de invitar aquí a colectivos a que presenten su trabajo nuestra intención es que puedan poner en práctica en algunos de los centros escolares que tenemos alrededor de bueno de los que participáis en las lindes u otros que podamos encontrar desarrollar un taller en el que se pone en práctica lo que ellas vienen a presentar aquí los distintos colectivos entonces si hay aquí algún profesor de secundaria que estuviese interesado en asumir esta actividad como parte de su clase con todos los problemas que esto implica y con todos los procesos de negociación que esto implica estaríamos encantados de bueno de hacerlo con él es un colectivo que lleva trabajando bueno pues bastante tiempo dentro de educación no formal y que de alguna manera examina como la tecnología un poco partiendo de esto que comentábamos de la televisión en adorno como ese peligro etcétera es entrar directamente a los procesos de la tecnología a través de un proceso creativo para pues enunciar cosas que a veces quedan de una forma muy transversal de diferencia tanto de género migración etnicidad raza y clase y hay otra cuestión ya terminamos que parece que nos vamos alargando ya tenemos hemos traducido dos capítulos del libro de Bell Hooks de Teaching to Transgress y estarán colgados en el blog ya desde mañana para para que os lo podáis descargar porque la sesión de enero será un comentario de texto sobre sobre esos dos capítulos del libro una sesión de trabajo acerca de texto entonces para que tengáis tiempo de sobra navidades es más o sea es más cercano en el tiempo aunque toca temas bueno muchísimas gracias sí